Hola, soy Sofía Elizondo y tuve el privilegio, la bendición y el regalazo de ser alumna en Auguste Carmi en segunda secundaria y en Le Chatelard en segunda prepa. Esos académicos me cambiaron la vida para siempre porque me hicieron una mujer que ama a Dios. Me enamoraron de él y también me enamoraron de mí mismo y del mundo del que vivimos. Me dio las herramientas para optar a ser la mejor mujer que puedo llegar a ser para así cambiar el mundo y ser esa persona que Dios me ha llamado a ser. Estoy totalmente en deuda con Dios y con mis papás que son los mejores por haberme dado esa oportunidad porque realmente yo no sería la mitad de lo que soy hoy sin estas academias. Me formaron y me dieron las herramientas para ser la mejor de su mundo. Sin alguna, te recomiendo a cada persona en el mundo que se vaya porque creo que es una inversión que te cambia la vida para siempre y también al graduarte de estas academias logras impactar a la gente que te rodea porque ya no eres la misma, eres mejor. Gracias, Overgroup y gracias a los academias por lo que hacemos por nosotros. Realmente el mundo es mejor con ustedes y estoy infinitamente agradecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!